Villahermosa, TAP José Ramiro López Obrador, hermano del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para encabezar la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos. En rueda de prensa, Ángel Mario Balcázar Martínez, quien será el subsecretario de Gobierno, reveló la lista del equipo de colaboradores que estarán a cargo. De las secretarías, subsecretarías, direcciones y coordinaciones estatales y donde destacan funcionarios actuales y el retorno de quienes ocuparon cargos. En la anterior administración granierista, te puede interesar, Policía Federal investiga amenazas contra el periodista Jorge Berría en la Secretaría de Gobierno. En el gobierno estará Marco Rosendo Medina Filigrana, Secretaría para el Desarrollo Energético, José Antonio de la Vega Asmitia, Secretaría de Para el Desarrollo Económico y la Competitividad, Mayra Elena Jacobo Priego, Secretaría de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, Secretaría de Seguridad. Y Protección Ciudadana, Jorge Alberto Aguirre Carvajal. Política en la Secretaría de Salud fue nombrada Silvia Guillermina Roldán, Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Luis Romeo Gurría Gurría, Secretaría de Movilidad, Egla Cornelio Landero, Secretaría de la Función Pública. Rita Ofelia Contreras Martínez de Escobar, Secretaría de Finanzas, SED Arminio Mena Oropeza, Secretaría de Educación, Guillermo Narváez Osorio, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Jorge Suárez Vela. En la Secretaría de Cultura fue designada Yolanda Osuna Huerta, Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Mario Rafael Yergo Latourneri, entre otros. Política, política, política.